Hola, hola cáncer, mis hermanitas y hermanitos del signo de cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal, a tarot, alma, gitana. Bienvenidos, bienvenidas, encantadísima de estar un día más compartiendo con todos vosotros sus lecturas y predicciones que vamos a llevar a cabo en principio con la maravillosa lectura de la vela, con la llamada ceromancia. Pero bueno, mi abuela, mi bisabuela y todas ellas le llamaban la lectura de la llama de la vela, ¿vale? Así es como yo también la denomino, la lectura de la llama de la vela. Vamos a comenzar. No sin antes, mis queridísimos, queridísimas cáncer, agradeceros por esa cantidad de like, de visualizaciones que me regaláis todos y todas cada día en cada uno de mis vídeos, por compartirlos, por de verdad estar ahí siempre y por ese vuestro cariño que os recuerdo que es recíproco, ¿de acuerdo, cáncer? Muchísimas gracias a los antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a todos los nuevos. A quienes no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya, totalmente gratis y sin que te tengas que comprometer a nada. Eso es importante, como también que activéis campanita en cada vídeo que veáis. Teniendo activada campanita en cada vídeo y estando suscritos, te llegará todo mi contenido que subo diariamente y no te perderás nada. Cáncer son lecturas muy generales. Toma solo lo que te resuene, adaptalo a tus circunstancias, lo que no, libéralo o déjaselo al universo. Son lecturas de tiempo divino. No tienen una fecha de caducidad. Un segundito. Sabéis que soy muy perfeccionista, que soy cáncer, no soy virgo, pero soy muy, muy perfeccionista. Bien, amores, vamos a comenzar. Lo que dicen aquí, lo que tiene que ver, vamos, estamos aquí con mi maravillosa Salome y con Sara y con el resto de mis guías. Con la bendición de todos mis espíritus guías y protectores, la bendición de mi ángel de la guarda y mi guía principal. La bendición para vosotros, de todos vuestros guías y de Dios, nuestro Padre Celestial, para todos nosotros, comenzamos. Dicen aquí lo que tiene que ver con las finanzas. Te viene una suerte muy grande lo que tiene que ver con las finanzas, mi queridísimo, queridísima cáncer. Te viene una suerte tremenda. Incluso, yo puedo ver aquí en la llama de la vela y me está diciendo Salome, que también a los cáncer, yo tengo para decirles, dice, que les viene una suerte muy grande también en juegos de azar. No significa esto que tengan que estar derrochando dinero, dinero, cantidad de dinero en los juegos de azar. Que jueguen con, bueno, pues, de una manera sin estar derrochando el dinero. Pero a lo mejor juegan solo un numerito y les puede caer un pellizquito. Porque les vemos aquí mucha suerte en lo que tiene que ver con los juegos de azar. ¿Ok? Dice, yo tengo para decirles a los cánceres que van a estar haciendo un viaje. Y ahí en ese viaje se van a traer un buen embolso de dinero porque es un dinero que es suyo y no es un dinero que les deben y es un dinero que les van a estar pagando. Así que que se preparen. Porque era algo que a lo mejor estaba ahí, que les ha dado muchos quebraderos de cabeza, pero ahora les viene ese dinero. Que se quiten ese nerviosismo, por el amor de Dios, que se quiten esa ansiedad. Vienen noticias muy buenas de un hombre con muchas energías de fuego, veo yo, con su ascendente o con su ascendente en fuego. Vienen noticias muy buenas, noticias que te vienen llenando tu vida financiera de mucha abundancia. Tienen que cuidarse de una mujer, tienen que cuidarse de una mujer que ya vienen conociendo del pasado. Sea amistad, sea familia política, sea familia, sea vecina, sea conocida, quien sea. Yo le veo la inicial de la M de María a esta mujer, no quiere decir que se llame María o a lo mejor sí, pero tiene la inicial de la M en su nombre o en sus apellidos. También la inicial de la X, la inicial de la H y la inicial de la C de casa. Vienen una poquita cantidad de dinero, puede que esto a lo mejor se lo estuvieran debiendo de alguna empresa, algunas horas extras, de lo que quiera que sea. Hay una pareja que también les debe dinero y esto se resuelve más pronto que tarde. Prontísimo, de una manera buf, así, repentina, inesperada, por parte de los cánceres. Lo que tiene que ver con la situación de los amoríos, cáncer, sentimental. Han roto o están a punto de romper un grupo de cáncer con una persona que ni fun y fan, que no les convenía para nada. Por otro lado, aquí se puede visualizar que se va a estar comunicando con cáncer una persona con energías de fuego y de aire, tenga el signo que tenga. Viene viajando de otro sitio, a esta persona, si a ti te traicionó esta persona, a esta persona lo han traicionado, lo han traicionado, pero muy bien, pero hasta aquí, hasta aquí. Porque yo tengo que decirles a los cánceres que esa persona ya no va a estar más al lado de la persona que lo ha traicionado. Si es una persona que era su esposa, su esposo, lo que quiera que sea, como si es alguien que eligió y te dejó a ti, le han hecho lo mismo, le han hecho lo mismo. Y si a ti no te hizo ningún, no te causó ningún perjuicio, pero bueno, decidió de estar con su esposo o con su esposa, dependiendo si tu pareja, si tu es pareja, es hombre o es mujer, cada uno de vosotros sabréis. Aquí se inicia de nuevo una relación, se retoma una relación que vais a estar celebrando juntos. Solo si sola llega alguien con energías de agua, como tú, pero es extranjero o extranjera, puede vivir en tu país o no, o llegar al punto prontito de ese otro país, persona con muchas energías de tierra o ascendente en tierra. Cuidado con las mentiras y los engaños en los amoríos, porque aquí puede llegar una persona diciéndote, contándote el oro y el moro, que se ha enamorado de ti y se ha enamorado de tu estabilidad o de tus dineritos. Así que mucho cuidado cáncer. Viene otra persona también con muchas, muchas energías de agua, como vosotros, pero también yo visualizo, y visualizamos aquí varias gitanas con energías también de fuego, se puede visualizar en la llama de esta vela. Con esta persona vais a estar formando familia. Uy, yo veo embarazos para algunas de las chicas cáncer, se van a quedar muy pronto embarazadas, y ojito, ojito, porque pueden tener partos gemelares o de mellizos, no todas, solo algunas, a la que les pegue todo esto que yo estoy hablando. Cáncer, 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 ese cambio laboral que algunos de mis cáncer quieren lo vais a estar teniendo para otros u otras, acaba el contrato de quedar sin trabajo. Y en otros casos no se acaba, pero te dicen, márchate, no queremos que estés trabajando más aquí con nosotras. Mucho cuidado al firmar contratos, porque les llegan puestos de trabajo, pero mucho cuidado que lean muy bien toda la letra pequeñita, para que no los engañen personas de cáncer que tienen empresa propia. Muy buena estabilidad, arrancan de nuevo esos cáncer que les habían hecho brujería, que esa mala gente, gentuza, que no quieren su bien, que quieren que cierren las empresas. No se van a salir con las suyas, lo siento por ellos. Cáncer, lo que tiene que ver con el organismo, que es de lo que se tienen que cuidar. Cáncer, orientación preventiva, no son diagnósticos. Cuidar la circulación sanguínea. Os restablecéis y os ponéis pronto en marcha tras un posoperatorio. Cuidar la vista, cuidar los huesos en general, cuidar vuestra espalda. Bueno, mis cáncer, mis amores, hasta aquí, con la lectura de la vela y con todos los mensajes que mi linda Salomé, mi linda Salomé, mi linda Salomé, esto de mi guía, me lo está dando para todos vosotros. No quiero hacer vídeos muy largos, porque esto es así de cosita, de pum, venga. Predicciones sorpresa. Mis amores, el 5 y el 55, cáncer, yo tengo para decirles que les va a dar buenísima suerte. También el 2, el 22 y el 74 y el 75. 7, 4 y 7, 5. 8, 0, 8, 28 y 88. Son los números que vemos, todo el equipo de gitanas que estamos aquí mirando, pati, cáncer. Muchas bendiciones, cáncer, mis amores, hasta aquí. Te recuerdo que si necesitas una consulta por y para ti, privada y personalizada, solo tienes que llamar a los teléfonos, a cualquiera de los números que tú tienes en la pantalla. Estés en el país que estés, ahí tenéis, dependiendo del país donde os encontréis, ahí tenéis, para que podáis llamar, dependiendo donde tú te encuentres. Maribel, yo estoy en un país que no sé a qué número tengo que llamar, que tiene debajo de la bola del mundo, corazón. Debajo de la bola del mundo, en el gráfico de pantalla, el más 34, 910209933. El llamar a mi gabinete central de manera fácil, inmediata, sin esperas de ningún tipo, sin rollos y sin historias para no dormir. Es hablar con el mejor equipo de profesionales, los mejores los tengo yo en mi equipo, tengo ese privilegio. Están las 24 horas disponibles para ti, porque tengo turnos, 3 turnos, de 8 horas cada uno, el de noche, el de mañana y el de tarde, cáncer. Por lo tanto, mis amores, podéis llamar a la hora que queráis, dentro de las 24 horas que tiene el día. Personas muy transparentes, aparte de estupendos profesionales, te van a hablar de tu consulta con esa gran verdad, sin poner, sin quitar. Te vas a llevar ese regalazo que yo sigo haciendo, cáncer, por el amor de Dios, que estoy tirando la casa por la ventana, llevo ya 4 meses tirándola y sigo. Y la voy a seguir tirando, claro que sí, en señal de mi agradecimiento a todos vosotros, ¿de acuerdo? Entonces tú llamas, ¿cómo va eso Maribel? Yo te explico, tú llamas. Quiero una consulta, puedes elegir profesional de preferencia, punto uno. Punto dos, puedes llamar con hasta 3 horas de tiempo y reservar tu consulta, incluso con el profesional que desees. Punto tres, seleccionas tus minutos de consulta. Y aparte, mis coordinadores estarán en ese momento ingresando los minutos que yo te estoy regalando. Tu consulta de repente se verá más extensa, más larga, ¿vale? Así que mis amores, tenemos a la señora Álvaro Portuguesa, tenemos a Mamen, tenemos a Abigail, Lía, Rosy, Caridad, Bárbara, Esmeralda, Casandra y muchísimos más. No hago consultas a nadie, ni trabajos espirituales. Huye, sal huyendo de las redes sociales donde tú te encuentres, por mucho que veas foto y nombre de mi canal y te digan que está la otra más gitana. Es mentira. Yo no estoy haciendo consultas, repito, ni trabajos a nadie. Entonces, sal huyendo. Yo, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok, soy Tarot Alma Gitana Oficial. Y no sigáis al personaje que me está suplantando la identidad, que tiene una mierda de cuenta en TikTok con la foto de mi canal. Si, si, como lo oyes, cáncer, con el nombre de mi canal, Tarot Alma Gitana, y se está haciendo pasar por mí. Me ha robado 72 vídeos, robados, eh, literal, de mi canal. Y los tiene metidos en la mierda de cuenta que tiene en TikTok, haciéndose pasar por mí. No le sigáis, denunciadlo y reportadlo en TikTok. Sígueme a mí, yo en TikTok soy Tarot Alma Gitana Oficial, ¿ok? Igual que en el resto de las redes, os quiero cáncer. Besitos, luz y bendiciones. Chao.